Primero que nada me gustaría hacer un repaso sobre la arquitectura que vamos a utilizar para crear nuestro Arcade y sobre donde vamos a instalar el sistema operativo Groovy Arcade. Como ven, este es un modelo Bartop que construí utilizando un LCD de 24 pulgadas. Si miramos por la parte de atrás, con la tapa abierta, lo que tenemos es un PC. Tenemos una placa madre ASUS junto con 4 GB de memoria RAM y un procesador Intel bastante económico todo el conjunto. El procesador es el modelo que está antes que el i3. Es uno de la línea económica. Tenemos una fuente ATX que tenía tirada por ahí y la reutilicé. Ni siquiera debe estar llegando a los 400 watts. Como vemos están los cables de alimentación conectados a la placa madre. Y para el almacenamiento tenemos un disco rígido de 80 GB conectado por SATA, también a la mother. Y aquí vemos los cables de alimentación que también salen de la fuente al disco rígido. Para la parte del sonido compré un par de parlantes Genius, los cuales desarmé y monté en los agujeros destinados para tal fin en el mueble. Dejando inclusive todo el circuito controlador de los parlantes de forma tal que sobresalgan por la parte delantera del mueble y se puede regular la perilla del volumen fácilmente. Los parlantes están conectados por el jack de 3.5 milímetros directamente a la placa madre. Y la alimentación de los parlantes también se hace a través de un puerto USB directamente. Para la parte del controlador tenemos este otro USB conectado, va una plaquita codificadora que me vino junto con un kit que compré muy económico en Aliexpress. Que son botones suficientes para dos jugadores, dos palancas y esa placa codificadora que va a ir conectada al USB. Y va a hacer que la computadora reconozca directamente como si fuese un joystick sin que tengamos que hacer ninguna configuración adicional. Como podemos ver de los pines de reset y de encendido de la placa madre, soldé unos cables a dos botones que monté en la parte posterior del arcade. Y por último vemos que el monitor, que es un LG de 24 pulgadas Full HD, está conectado directamente al puerto VGA de la placa madre. También podría estar conectado por el puerto HDMI directamente. Yo probé hacerlo con los dos cables y obtuve exactamente el mismo resultado con lo que respecta a las configuraciones de Groovy Arcade. Cabe destacar que no tenemos placa de video, como ven, porque en la emulación de MAME, prácticamente la totalidad del trabajo se hace con el procesador. Y no es siquiera necesario una placa de video para esto. Como vemos, es un setup muy sencillo utilizar un display LED o LCD, hace que podamos hacer un setup muy sencillo en poco tiempo, con poco dinero, o directamente reutilizando hardware y pedazos de computadora que tengamos antiguas en nuestra casa. Obviamente, el precio que pagamos es que la visualización no va a ser 100% fiel al arcade original. Pero como ven, en este caso, la distribución de Groovy Arcade trae también una configuración, que es un filtro que va a emular scanlines, curvatura de monitor, etc. Y nos va a dejar con una visualización bastante aceptable. ¡Gracias!